La historia del Instituto Martíricos ha quedado plasmada en su fachada norte, en calle Toledo. Una quincena de grafitis de personajes u objetos singulares de este centro educativo decoran el muro de uno de los institutos más antiguos de la ciudad. La iniciativa ha plasmado desde el pintor Pablo Picasso al actor Pablo Puyol, pasando por el arquitecto del edificio, FISAC, o un microscopio del año 1915. Un centenar de metros de imágenes y también de historia que retratan al exalumno y actual embajador español en Haití, Sergio Cuesta, al científico Severo Ochoa, la abogada y política Victoria Kent, la primera mujer en ejercer la medicina en Andalucía, Fanny Medina, o el responsable de la misión a la luna Apolo 11 en Europa, Valeriano Claros. Pues yo estoy muy orgulloso de mis padres, de mi madre y sobre todo de mi AMPA, que fueron los que decidieron, este muro que estaba tirado, vamos a ver qué podemos hacer allí. Aprovechando que tenemos un centro con mucha historia y con muchas cosas que mostrar, pues vamos a intentar ponerlo en valor y mostrarlo a todo el barrio y a toda Málaga. Y ya está, ellos hicieron una propuesta, agradecerse la propuesta que hicieron, agradecerle al ayuntamiento la subvención que ha dado. Pero queríamos que esto también, tenían muchos tesoros ahí un poquito apartadillos y queríamos que salieran al exterior. La manera era de que el alumnado también se sintiera implicado y colaborara en pintar y realizar el muro. Nosotros hicimos una propuesta, el centro nos dio vía libre, nos presentamos a una convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Málaga en concurrencia competitiva, nos vino aprobada, nos vino aprobada una parte, entonces tuvimos que buscar un poquito más de recursos y el centro también puso su granito de arena. Y nosotras como AMPA, nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, primero en realizar un proyecto, después la limpieza, reparación y pintura del muro para abaratar costes y nada, la idea era de que fuese como una línea del tiempo, imaginaria, en la que se viera bien la frase, los tesoros de martiricos y es Nuestra Señora de la Victoria. Nos pusimos en contacto con María Sánchez, que es la ilustradora, que captó rápido la idea que teníamos nosotros del mural y bueno, es casi 100 metros de muro y está dividido en cuatro partes. Entonces, la primera corresponde al patrimonio, que representa una imagen del edificio, el arquitecto, la noria del Museo de Agronomía, el esqueleto del Museo de Ciencias y el microscopio. Después, otra parte que sería personajes históricos, que son seis de los que hay más, pero bueno, tienen relación con el centro o bien como alumnado o bien que se guardan documentos en el archivo. La tercera parte sería alumna y alumnos más representativos de la actualidad y de los que han venido hoy a dar una pequeña charla y bueno, que se viera también que en la actualidad hay personas que han estudiado martirico y se sienten orgullosos de haber estudiado aquí. La última parte es el alumno futuro, alumnado futuro, que representa la diversidad, tanto cultural como de nacionalidades que hay en el centro. Esto simplemente es que, bueno, no se sabe si en algún futuro salga de ahí alguien famoso o famosa o no, o pero por lo menos que se sientan orgullosos de haber estudiado en martirico y sobre todo felices de haber estado en este centro. Bueno, este periodista ha sido el más grande que había hecho hasta ahora, nunca había hecho un periodista tan enorme, quería que quedara como cohesionado, que fuera una sola obra, era larguísimo y eso fue para mí un reto, pero tengo que agradecer a Lampa que ha estado todos, todos, todos los días que yo he venido a pintar, a pintar conmigo. Yo no soy la muralista, soy la directora de obra. Para mí fue un, digamos, ha sido una reconciliación, ¿vale?, con la Carolina adolescente que estudió aquí. Yo no soy famosa, a mí cuando me llamó Lourdes, con insistencia de Eva, porque las conozco del cole, me decían, Lourdes fue la causante, además me insistió, claro, queremos que sea la representante femenina de la parte contemporánea, ¿no? Y yo lo dudé, porque, bueno, mi trayectoria personal aquí, de salud mental, de salud emocional, fue complicada. Y entonces, anoche me lo pensé, hablé con Lourdes, me lo pensé, y dije, bueno, puede ser bonito, como una reconciliación con esa caro y esa superación personal, y aprovechando los medios, quería, por eso solicité hablar con los jóvenes antes, porque quiero que democraticemos la salud mental. Hoy en día existen muchísimos problemas de salud mental en la gente joven, que seguimos mirando para otro lado, que la salud mental sigue siendo un tema tabú, es una estima social, que puedo decir que tengo todas las ITIs del mundo y no puedo decir que tengo un psicólogo o que tengo una depresión. Entonces, quería pedir, aquí aprovechando de nuevo el muro, el apoyo institucional para trabajar la prevención en salud mental, porque todos estos jóvenes que trabajan aquí y en todos los institutos, y vemos cada día en las noticias, nos necesitan. La actual cifra de salud mental, 11 personas al día se suicidan en España, requiere de toda la sociedad y que todos pongamos nuestro granito de arena, porque esto es un fracaso social que podemos, entre todos, solucionar. Y por eso está mi cara en el muro. Y estoy encantado de que mi rostro esté ahí, y aparte tan bien plasmado, muy bien. Me encantó cuando lo oí, dije, hostia, qué chulo. Pues muy orgulloso y muy feliz porque en el instituto en el que tú creciste y empezaste a hacer tus primeras cosas encima de un escenario, pues al final te valore, ¿no? Y valore un poco tu trayectoria y ser un poco también un referente para los que están ahora estudiando, pues muy bonito. Y creo que la charla que hemos tenido dentro, aparte me ha encantado, es súper chulo el tener la oportunidad de hablar con ellos directamente, de ver sus inquietudes, que obviamente muchas son distintas, pero la mayoría son iguales, ¿no? Porque al final esa edad es difícil para todos, pero se les ve con mucha ilusión y, bueno, que espero que esto aguante mucho y que estoy muy contento de, como malagueño y trinitario, pues de estar aquí en mi barrio con mi cara puesta ahí, me gusta mucho. Pues nada, la iniciativa me ha parecido muy interesante. Nos llamaron para ayudar, porque habéis visto los pedazos de muro. Y pues yo intervine en esta parte de IES, estuvimos haciéndolo yo con mi compañera. No es que haya colaborado en exceso con este muro, pinte una letra, pero bueno, como el resto de mis compañeros, me enorgullece saber que ya no solo he contribuido en el muro, sino que formo parte de la institución que es el martirico. Y que al final, bueno, cada persona tiene su experiencia personal, con compañeros, profesores, que van a cambiar el curso de lo que será nuestro futuro, nuestra vida. Y en cada pintura de esta pared, en cada pincelada, perdón, hay una historia de cada persona que está pasando buenos, mejores, peores años en este instituto, que al final es lo que nos une a todos.